Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigues siendo absurda tu pregunta necia De por qué te quiero De por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué ¿Y por qué te quiero? ¿Por qué hables tu corazón? Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Y somos el uno pa'l otro, mija Sí, pues Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo Conmigo supiste Tu abrigo Es un no sé qué Tu abrigo es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Por eso Y por muchas cosas más Te quiero